Bienvenidos a un nuevo Vlogmas Ahora son cerca de las 3 y aquí empieza mi Vlogmas Por la tarde no sé muy bien qué hacer, bueno ya están por la tarde, o sea, después no sé qué voy a hacer Quería grabar así algo, pero no estoy muy segura de qué grabar, entonces a ver, a ver qué hago Y a la noche tengo cena de nuevo, tengo una cena a las 10 y creo que voy a ir al gimnasio, así a eso de las 7, una cosa así Pero no sé, a ver si mi tía me acompaña, que sola me amarga Así que eso, voy a recoger todo esto, que lo tengo todo tirado por aquí Y hablamos Mirad cómo tengo todo, madre mía Ahí sí, que lo uso, lo tengo que subir al trastero y bajar el árbol de Navidad después de recoger este desorden Ya tengo el árbol de Navidad aquí abajo y ya tiene unas pocas bolitas y un poco de todo Y aquí tengo el foco, que tengo que cambiarlo de sitio para poner ahí el árbol Aquí voy a poner el árbol, creo Y buscar otro sitio para el foco, así que ahora lo colocamos y os enseño cómo queda Ya he acabado de decorar el árbol, tiene bastantes pocas bolas Y sí quería poner estas luces que son en tono rosa, que antes las tenía en la habitación O sea, en la habitación, en el cabecero de la cama Pero hay un problema, porque mira, la enciendo, a ver, por aquí Y casi no alumbra nada, entonces para poner esto es como no poner nada Y antes yo creo que alumbraba más, entonces creo que voy a intentar cambiar las pilas O moverlas o algo Y a ver si alumbra más, porque yo creo que antes Sí, estoy segura, antes esto alumbraba más Porque es que ahora, mira, vale que hay luz y tal Pero es que esto prácticamente no se ve En cámara se ve que alumbra un poco más, pero poco más Y en realidad se nota que alumbra bastante más Antes estaban como un poco pálidas de color Y ahora por lo menos se nota que son rositas y tal Las voy a poner en el árbol a ver que tal quedan Y solo he cambiado una pila porque las del mando no valían Y eso, lo voy a colocar en el árbol Y ahora mismo os enseño como queda ¡Mirad el árbol! ¡Qué guay! Es un poco feo, un poquito tal Pero bueno, es lo que hay Y la verdad me gusta con las lucecitas rosas Me tengo que poner a editar un vídeo Y me amarga un poco Ay, no sé Estos días en los que te amarga hacer todo Y al final estás cansado de no hacer nada ¿Cómo los odio? Porque son días tan poco productivos Que no hago nada Definitivamente creo que no voy a editar hoy Mirad cómo está el ordenador No responde Se traba seguido Nada Que no quiere que edite hoy este vídeo Ya he acabado de editar el vídeo Ahora se está renderizando Y lo que sí es que voy a intentar recomendar Una persona en cada blog más Porque yo creo que hay gente que se merece Muchísimos más suscriptores de los que en realidad tienen Es algo súper difícil esto de YouTube Porque con ayuda todo es mucho más fácil Así que yo también voy a aportar mi granito de arena Y recomendar algunos canales En cuestión El canal que quiero recomendar hoy Es de Cobadonga López Que tiene simplemente 434 suscriptores A ver, digo simplemente porque Se merecerían muchísimos más No es que sean pocos ni mucho menos Pero se merecerían muchísimos más Lo dejaré abajo en la cajita de información Y va de belleza, moda y como ella dice Mucho más Así que pasaros por el canal Me acabo de poner la chaqueta Como estáis viendo Porque mi madre me dijo Que vamos a dar una vuelta Así que voy a bajar Que me está esperando allá abajo Acabo de llegar a casa Me voy a pintar las uñas de este color Luego os enseño la ropa que me voy a poner Y el vídeo acaba de renderizarse Obviamente después de varias horas Entonces ya lo voy a poner a subir Le hago la miniatura rápido Me cambio y esto así como un poco rápido Son las 9 Y a las 10 más o menos es la escena Pero me da tiempo Nunca suelo tardar mucho al prepararme Así que no me preocupo demasiado Esto es lo que me voy a poner Bastante básica Un abrigo verde Camisa de cuadros Este collar que me parece chulísimo Y estos botines de aquí en tono marrón Y me falta el pantalón que no lo tengo ahí Pero será un vaquero normal Ya estoy totalmente lista Simplemente esperar para irme Y nada Voy a poner ya el abrigo Preparar la cámara Que me toca a mí llevar la cámara Y nada más Así que ya en la cena grabo Que creo que ya os lo he dicho antes Así que Como este de los vlogs Madre mía Pero nada Es deciros que ya estoy lista Y que muy prontita Nos vemos de nuevo Y ya estoy en casa Después de la cena Es ya la una y media Ha venido mi primo y mi novio Que vamos a ver una película Bueno ellos también vinieron a la cena Y eso Vamos a ver una película Me voy a cambiar Poner el pijama Porque bueno Esto es llegar a casa Lo mejor El placer de la vida Es ponerte el pijama Calientito y todo Y ya son las 4 de la mañana Ya hemos acabado ahora mismo De ver la película Estoy bastante Bastante cansada Así que me voy a acostar Quería editar este vídeo hoy Pero es totalmente imposible Ni de broma Me voy a dormir La película La serie del dictador No sé si por las imágenes Que visteis antes Os disteis cuenta Pero Sin comentarios De esta película Es demasiado Una paranoia No sé yo Pero vamos Eso Lo dicho Nada Abajo en los comentarios Me decís Si os gusta esto De los vlogmas Si no os gusta O cualquier tipo de cosa Que queráis ver más En los vlogmas Si no los queréis ver más También Pero bueno Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!